Corazón, ¿dónde estás? Jamás nos dijimos adiós, jamás existió despedida Su amor se alejó de mi amor y casi termina mi vida Jamás nos volvimos a ver, jamás se cruzó en mi camino Escucho su voz por coquier y sus besos los llevo conmigo En la noche callada, voy gritando su nombre Voy pidiéndole al cielo, me diga dónde, dónde se esconde Van pasando los días y mis sueños terminan Veo llegar cada noche con la esperanza de verla un día ¿Dónde estás corazón? Jamás nos volvimos a ver, jamás se cruzó en mi camino Escucho su voz por coquier y sus besos los llevo conmigo En la noche callada, voy gritando su nombre Voy pidiéndole al cielo, me diga dónde, dónde se esconde Van pasando los días y mis sueños terminan Voy a llegar cada noche con la esperanza de verla un día Ahí está el número telefónico de Chacal, ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a...